La canción se llama Un Tipo Elegante y dice más o menos así. A ser parte de tu fiesta, insiste que le dejen entrar y se apodera de todo el lugar. Porque es un tipo elegante, solo sabe todo el mundo. Porque es un tipo elegante, a su modo tan peculiar. Porque es un tipo elegante, sí, porque es un tipo elegante. Porque es un tipo elegante, se nota en sus saberes tan... Arrasa con el vino y también con la cerveza. Va buscando rollo y las chicas lo detectan. Cree que su noche es triunfal y todas escapan sin dudar. Porque es un tipo elegante, solo sabe todo el mundo. Porque es un tipo elegante, a su modo tan peculiar. Porque es un tipo elegante, sí, porque es un tipo elegante. Porque es un tipo elegante, se nota en sus saberes tan... Cuidado donde pisas, donde dejas la cartera. Mientras emborrachas en sus saberes tan... Mientras emborrachas en la raza la nevera. Porque es un tipo elegante, se nota en sus saberes tan... Porque es un tipo elegante, solo sabe todo el mundo. Porque es un tipo elegante, en su modo tan peculiar. Porque es un tipo elegante, sí, porque es un tipo elegante, sí, porque es un tipo elegante. Porque es un tipo elegante, se nota en sus saberes tan... Que es un tipo felicidad, sí, porque es un tipo elegante. Bueno, muchas gracias.